La postura de Construya ha sido clara. Nosotros lo que pedimos al gobierno de Turma es que respete la ley. La norma fue creada para algo y por supuesto que el intentar evadir esa norma nos deja una inseguridad jurídica y una violación de procedimientos parlamentarios que nos tienen un sabor a mano, porque puede pasar eso por cualquier persona. Tampoco respaldamos la posición de la ministra de llevar a cabo un visto bueno, cuando debería en primer lugar preocuparse por los 100.000 cuentos de empleo que hablaba el señor presidente que se ha generado, cuando de las cifras del Instituto Contrario de Seguridad Social lo que tenemos es desempleo. Así que en eso debería estar preocupado el gobierno actual y la ministra del Trabajo. Sin embargo, tampoco nosotros podemos defender a una vicepresidenta que la escogió, el señor Novoa. Ese es un problema ya intenso de ellos, pero debe respetarse la norma en el país. ¿Y cree usted que esta fiscalización puede escalar a juicios políticos? Bueno, sí, los juicios políticos tienen que cumplir ciertos requerimientos, ciertos requisitos que en el momento postuno se podrán dilucidar en el Parlamento y en el Pleno y sobre todo en la Comisión de Fiscalización. Pero eso ahorita no está entera de duda. Lo que nosotros criticamos es la manera en la cual se han prestado los organismos estatales para vulnerar la ley y para poder acomodar ciertos procedimientos para beneficiar al presidente. Eso es lo que estamos evidenciando y dejando de lado a la seguridad pública. ¿Y el fleco es el espacio correcto para el presidente?